Mientras tanto en Ucrania las tropas rusas no avanzan y las fuerzas militares de ese país se siguen ensañando contra la población civil. La gran batalla está y pasa por un lugar que se llama Maripol. ¿Por qué? Porque ahí quieren sacar a toda la población civil para poder invadir la ciudad. La ciudad que permite el control del mar de Azov y toda la península de Crimea que ha sido ocupada por años atrás en Rusia. Es un departamento en la zona de Kiev. Los bombardeos rusos derribaron uno de los muros dejando a la vista las pertenencias de los ucranianos que en medio de los escombros intentan rescatar pertenencias. A cada minuto la amenaza sigue latente, por lo que la capital de Ucrania mantiene un toque de queda reforzado ante la espera de más bombardeos rusos. A dos días de cumplirse un mes de guerra, las tropas rusas no han logrado tomar Kiev, pese a que continúan los ataques en diversas zonas de la ciudad. El gobierno prevé levantar la medida este miércoles. Mientras pasan los días, la guerra emprendida por Vladimir Putin se está recrudeciendo contra la ciudadanía. Es el momento exacto en que un misil ruso impacta contra un centro comercial de Ucrania. El bombardeo cobró la vida de ocho personas. Rusia argumentó que destruyó una batería de lanzacohetes y un almacén de municiones que estaban cerca de la plaza comercial. Más tarde lanzó otro ataque a la ciudad en el que murió una persona y otras diez resultaron heridas. Mientras tanto, continúa el asedio contra Mariupol. Las tropas rusas redoblaron sus bombardeos sobre este importante puerto que permite el control del Mar de Azov. Se trata de una zona estratégica para que Rusia conecte bajo su poder la península de Crimea, que en 2014 fue anexada con la región de Donbass y arrebatada a la Ucrania. Para consolidar su rendición, los rusos destruyeron una escuela de arte que era utilizada como refugio de cientos de civiles. En tanto, el papa Francisco mostró su apoyo a Ucrania. Mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que cualquier compromiso acordado con Rusia deberá someterse a referéndum, por lo que el pueblo tendrá que pronunciarse ante la posibilidad de frenar la guerra. Sin embargo, aclaró que no será posible negociar sin una reunión con Putin. ¡Suscríbete al canal!